Baja California Sur será el primer estado de la República en izar la bandera blanca de las preparatorias federales por cooperación Profecos a través de las gestiones que realiza el sistema educativo estatal para convertir la escuela Mahatma Gandhi de esta ciudad capital en un plantel federalizado. Así lo expresó la coordinadora de Educación Media Superior de la SEP, licenciada Hilda de la Luz Camarena Moncada. Camarena Moncada dijo que para lograr la conversión de la preparatoria Gandhi a plantel federalizado, el gobierno de la República definió como requisito la liquidación del total del personal de ese centro educativo, para lo cual se requiere un presupuesto de 5 millones de pesos. Hemos estado llevando a cabo reuniones con las altas autoridades de la Dirección General de Bachillerato, con su director general, el antropólogo Carlos Santos Ancira, quien nos visitó precisamente en el mes de noviembre del año pasado, también el personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal, para llevar a cabo de manera conjunta con las autoridades del gobierno del Estado de Baja California Sur y de la Secretaría de Educación Pública, encabezada esa reunión por el profesor Alberto Espinosa Aguilar, para iniciar los trabajos concernientes a la liquidación de la preparatoria Gandhi, como una preparatoria federal por cooperación, y convertirse a partir del 1 de febrero en un plantel 100% federal. Señaló que el modelo de las preparatorias federales por cooperación, surgido en el país durante la década del 30 en el siglo pasado, fue una alternativa viable para ofrecer mayores oportunidades de enseñanza media superior, pero en la actualidad ha quedado rebasado, de ahí que a nivel nacional se promuevan acciones para que ese tipo de escuelas modifiquen su esquema de operación administrativa. Para Televisión La Paz, informó Iván Hernández Urusquieta.